Bueno, vamos a hacer un streaming de esta partida, ¿no? Pero no. ¿Streaming va a hacer? No. Por lo menos la guardo, la grabo, para ver nuestro video, el mío. Venga. ¿Estás grabando? Sí. Dios, entonces me escuchan. Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, Apple. Voy a darle un poquito al like. Hoy con David, después de una dura derrota ayer. Que quedaron. Así, así. Cuidado, amigo. Ciento gramos. Bienvenidos al bosque retorcido. Karen de Demacia. A que tiro flash. A que tiro flash. Toma. Karen y Jarvan de Demacia. Somos los primos. Yo, yo soy vosotros los primos. ¿Qué pasa, Supremi? Sí, sí, sí. Mira, el Garen es cristiano y yo soy Gareth Bale. Mira. Y yo... Mira, mira. Garen es Bale. Y, y, y... Y, y, y... Mira, Gareth Bale. ¡Ah, ah! ¡Mi pie! No, lesionados. 100 millones lesionados. De falso no es bello. Ni dale con barrera encima, piche. Y se va a hacer el Serafín seguro. Doble barrera. A muerto la mujer que le ponía la voz a Crapapel, no lo siento. ¿Eh? Sí. Lo he leído en el mundo deportivo ahora, mire. Este ya está ahí, ¿eh? Bueno, ya bajo contra dos, Didi. De lejos lejos, porque Didi está ahí esperando para tirarme una lanza. ¿Quién va a sobrar aquí? Oh, una trampita, Didi. ¿A mí? Ah, trampa suyo primero, está bien. Ah, va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba. Esto ha empezado, ya no ha empezado. Gracias por ayudarme. De ahí, me salió. Está bien. No, la salió. No, no, la salió. No, solo estoy si no se ha empezado... Por demasias, me intenta ganar que arriba te lo pueda, ahora despues. Cuidado, viene, viene para arriba y me anidale. Los altares están desbloqueados. El puto Mumu ha empezado con las lágrimas. Están ahí campeándome, sabes? No hay nadie arriba. Cuidado, mira, Nidale está ahí. Se guarda nada con la misma. A Mumu no está, eh? Creo que me ha tocado contra Nidale solo. No está arriba. Cuidado, Nidale, para arriba, para arriba. Se oye el viento. Se oye el viento. Se oye el viento. Le da a si te le hagan que arriba ahora cuando ven, eh? Lo que le hagan, ingenio. Ya, ya, esperate, es que no tengo la vida por la mitad. Aquí no está Nidal, ¿eh? Voy para arriba. Nidal está en nuestra hierba. ¿Nuestro qué? Aquí. Estaba en nuestra jungla. Una trampa. Jay está abajo, Helio. No, me la coge ni de coña. Yo esperaba que te quiero. Jay está por ahí campeando. No tú estás viendo ni nada que te doy, por dios. Y sigue, está auto ataque. Por dios, yo auto ataque a este mundo. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. Creo que el Jay está llevado. Señal. No tenemos que dejar que nos coge la harta nunca. ¡Esta es que no hay nadie! ¡Cógelo! 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 ¿Está muerto ya? ¿O no? ¡Que bueno! Vamos a cortar, vení. ¡Viene, viene, viene! ¡Vas al Jay! Yo estoy en el 6 casi. ¡Viene, viene, viene, Helio! ¡Que buena! ¡Va, va, va, va! Aukey, coming foster. Jifu, cura. Y yo, me queda un minion par-6 tío. Muere minion? Ya está bono. Te vas a tirar barrera en el n, dale. Fuera, 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 me tiro FLA, pero me da igual. Prefiero perder FLA antes de morir. Vamos a estar ganando hostias. Cuando tengamos ulti, yo lo voy a tener en breve ya. Ya la tengo en un minuto ya, otra vez. Aquí ni nadie. No me va a tener como farmea, ¿no? Es el más meón, eh. Vaya, hay 41. ¿Vamos a hortar o qué? Vamos tranquilito. Como quiera. Yo esperaría mi ulti, ¿no? También. Ah, bueno. Todavía no lo tiene. No, pues la he usado con la esta. Vale, tío. O podemos, pero hoy sacamos un ulti al 5, ¿verdad? Venga, pero te limpio los boli y vamos. Vamos. ¿No te quedas para ulti, Helio? 30. 30. Pues vente para casa. Entra tú, Garen de Demacia, que tiene más armadura. O se la liamos muy muy bajo. Vamos, 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 vamos. Seguro que va a escapar la lleva clara, monstruo. Bueno, J-Bone. Vamos a soltar, soltar. Rápido. Ya está, eh. La peonza esta quitándome el parmer. ¡Vale, viene, viene, viene! Te ulti, te ulti. Bueno, tiene. Vamos a que como, ¿no? Ni se ha movido, vamos. No, no, no. Duro... Quiero cargarte a la jungle. Bueno, Jade, buenas. Quiero limpiar la jungle allá, es que no hay así que... Vamos a ver, David Calaán. F-X! 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 Si llega desde el ulti, mato a los dos. Cuidado, van para arriba a David, creo. ¿Qué tal Jay? ¿Te la podemos liar? David, vente. La muy mucho no le ha puesto. ¿Lo viste cuando estés cerca? Bien. Vamos. Si nos matas todos ahí. Está muerto, está muerto. Ya, pero nos cae esta vez en dos para uno. ¿Me tengo presión arriba o vamos a farmear? Yo voy para abajo. Y vosotros para arriba si queréis. Me voy a la jungla. ¿Quién quiere su jungla? La gente que voy aquí sin jungla hacen otra, tío. No sé, la verdad. Mira, esto para mí. Chau. No sé, no sé. Al�뇨. Chau. ¡Vamos! No hay nadie ¡Vente! No coge ni el ataque con ellos Gente son malos Mira, ellos estaban campeando ¡Vaya y para arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hija de puta! ¡No, Helio! Yo pego también y hago la puta ¿Te la metes? No, no, no Ahora te bucheo Viste, la liamos si quieres Vos tenéis 10 segundos eh No, se va Una peonza ¡Spin to win! ¡Spin to win! Cuidado que están vivos Están vivos ya En toda la cara ¡Mire, mire, mire! ¿Qué haces? ¡Vale! Me acuerdo para mí Están robándome la ungla Yo niña este hombre ¿Tenéis mis líneas muchísimas? Ya estamos liados No tengo chance con robarme las muertes que me robo también la línea La peonza ahí abajo ¡Vete ahí, peonza! ¡Vete ahí, peonza! No salgo Eh, cuando esté resueltado vamos eh Ya está, ya está Pues vamos, picha Nada, no tenéis última ¡Eh, espérate! Sombrero Veinte segundos y sombrero ya puedo No, no me estoy nada ¡Vamos por esta! ¡Vamos por esta! ¿Vas a estar sombrero ya? No, no vamos ¡Eh! Voy, 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 voy ¡Hola, Momo! Mocha ote Hola, urte Venga, verde ¿Lo mato yo? Matalo, matalo, matalo Dos flashs ahí Estas toapta, hijo ¿Qué pasa? Yo te lo paro pisa No pasa nada No pasa nada Venga, venga, venga ¡No! ¡Oh! Llego Toma 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 Sin sesión No voy a base, yo da igual harta Por lo coger La hecha voy a comprar sombreras ya y porque estas fereando Me cago en la puta Te has matado una vez cojones Yo no, yo la unica muerte de ellos, me cajo en la puta Me voy a hacer liche ellos Hazte el sombrero, tira la burtita y te pega con el sombrero y ya está, ya ganamos seguro No, ya lo tengo aparte, el liche digo No, ahora tengo que hacer nada, ya no compramos nada Ya está Allí es como una partida Contra la máquina con la cuenta mala, ¿no? Porque me he dedicado a la máquina que he ganado la partida yo solo Y cojo, y me toca uno Un rifle, no se compra nadie, tío No se compra nada en toda la partida, ni para jugar, ni para nada Tu crees normal, eh Ya puedes ser novato o lo que sea, pero no comprar nada No, no, dejalo el pobre Acuérdate cuando jugamos nosotros una vez al principio, ¿no? Mira ni dale Ah, hija de puta torre Es el Jace Bond Ah no, que no hay torre No hay torre, no hay torre Lo pillo, eh, lo pillo el Jace Lo pillé Ahora se mataron de algún enemigo No veo un puto Shuriken mío, ¿no ves? No me te presiones, ¿qué vas a dar? Lanza Mira, Momo Amiguito de los que no No llego No llego O fin Espérate, espérate, o sea, tío Ah, tío Por poco Porque no tenia random Hijo de puta Siempre me llevo dos por lo menos Tío de puta Soy un monstruo del farmeo Oye, Jay, no me pegue Ni a mi ni a darle, ni a darle por detrás de mi Voy a tirar la torre Oh, no, 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 no No, 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 ayuda, 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 ayuda ¡Ah, no, no, no! ¡Uy, mira, mira! ¡Casi se lo lío! ¡Mira la vida de Nidale! ¡Sin vida! No llego tanto Me voy a hacer el Relay, creo Adiós DJ, no me alié ahí ¿Te mato? No me mata ¡No me mata! ¡No, me he equivocado! No me mata, no me mata ¡No puta madre! Con los nervios, tío, hay que ver Que asco Y ya, al final remontan Que no... Que habíais muerto todos ya una vez Y me digo, pues yo también, ¿no? Un poquito, ¿no? Ahora vamos, bueno, ¿dónde vamos? Ahora tirar por abajo, por lo que sea O farmeame cuando podés, me lo pillamos ¡Eh, cabrónense! No llego, no llego ya Ah, pues nada Farmeame Ahí veo como limpio las hongles, de hecho ¿Y que hay en el podio que vamos a farmear? Supongo que ya tengo el bastón del vacío Pues rellenalo Pues rellenalo Ni dale Sí, ni dale Ahí está ahorita ¡Otra vez al tobillo! ¡Viva! Venga, vamos Que al final farmean mucho y... Lo pongo ahí Ahí lo ponen Ahí lo pongo en el papel En el papel ¿Sabes? Está bien Ahí está Eh, vamos No me pegue Mira al J arriba, ahí Ya lo podemos pillar Ya ¿Ven irse? Están en arbusto, tío ¿Ven irse? ¡Hau, guau, guau! Ahí va, chaval ¡Me cude! ¡Ay! ¿Cómo lo robaste? Venga, con la puta ¡Eh! ¿No llegaste? ¡No! ¡Voy a tirarlo de arriba! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo voy a ir! ¡Tengo Bullptey, tío! ¡Ah! ¡Ya está ahí! ¿Está aquí o? ¡Voy, voy, voy, voy! Entró Entró Se muere, ¿no? Eh, eh... ¡Vamos, peonza! A ver, tengo como se han tirado por mí. A Mumu ya está vivo. Vamos, queremos esto, vamos. Tu equipo ha destruido un minibus. Hasta ahí, hasta ahí. ¡Ah, he fallado! Adiós, vamos a venir. Pues irse, irse, yo lo corro. ¡Ah, GG! ¡Por el Rey! Ojalá no hayan dado 60 puntos, tío. Yo digo 39 puntos tenemos. ¿Usted va a estar ahora después? Sí. Podemos darle la de 3, ¿no? Sí, la verdad, sí. Bueno, yo voy a comer. Ahora vengo. ... No, no, no. No, no, no. Sí, eh. No, no, no. No, no. No, no. Sí, la verdad. Va a hacer... Cafí en verdad tío Voy a comprar a la neta Un Cafí tiene que tirar bien, miren Los principios son 6.300, ¿vale? Los principios son 6.300, ¿vale? Los principios son 6.300, ¿vale? O me compré en los turnes Me compré en los turnes Gracias. 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 ¿Cómo se llama? Sec. Sec. Oxiado, ¿no? Que está en serio. Sabrán. Esta foto no es ella. Acajali, Acajali Buenas Buenas vamos con Akali Me voy a poner maestría de fi Porque así penetración de todo tipo Mágica, híbride Mágica de daño De pene Pero esto no fue un falda tío ¿A qué? Por dios es más fácil que... No 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 No